Esto ha sucedido en dos municipios de los más importantes del estado de Michoacán y que lamentablemente pues aparecen en los índices delictivos más elevados y de violencia también. Bueno, primeramente piden la identificación de una persona que fue víctima de un homicidio en Morelia, Michoacán. En la información que da la voz de Michoacán precisamente esto sucedió en la avenida Oriente Poniente de la Colonia Ciudad Industrial. La víctima tenía entre 30 a 35 años, de tez morena clara, cabello corto, rizado, castaño claro, frente amplia, cejas pobladas, rectas y entrelazadas, ojos medianos de iris, café claro, nariz recta, de base mediana, boca mediana, de labios medianos, así lo menciona, bigote y barba moderados, sin rasurar, mentón oval, cara ovalada y pabellones ovalados con lóbulos adheridos. Dicen que reporten al número de la fiscalía del estado, ya que pues esto sucedió el pasado 6 de octubre, pues así las cosas y apenas lo están mencionando ya que no lo pudieron pues identificar. En Uruapan reportaron la mañana del pasado martes una balacera y al parecer era un enfrentamiento entre Cárteles Unidos o los Viagras y el cartel Jalisco Nueva Generación, lo que movilizó a los llamados tres niveles de desgobierno, pero pues no fueron localizados los indicios de dicho enfrentamiento, pero en uno de los videos se puede escuchar las descargas de arma de grueso calibre en la colonia Tejerías, en una zona despoblada de Uruapan, Michoacán, simplemente un operativo con elementos los inútiles de la municipal, Guardia Civil, Ejército y Guardia Nacional, los cuales pues no encontraron gente armada, casquillos, personas heridas o algún indicio de enfrentamiento. De igual forma, revisaron en los hospitales de la región ante la posibilidad de que pudieran llegar heridos, sin embargo hasta el momento no se ha reportado algún ingreso relacionado con el caso. En la región pues se mantiene un despliegue policíaco y militar por parte de trabajos preventivos de manera interinstitucional, supuestamente lo que mencionan las autoridades. Y es que ya van a empezar los enfrentamientos entre estos desalmados que siguen dejando bajo terror al estado de Michoacán. Pero bueno, y que no son los únicos, por cierto, vamos con otra nota. Localizan a un hombre sin vida y asesinado a balazos en Las Margaritas, en Morelia, Michoacán. Y así en la calle Santa María de los Urdeales, a pocos metros de unas vías férreas y de la vialidad a Bedul, cuando esta situación fue reportada a la policía. Llegaron los de la Guardia Civil y acornaron el área. Ahí llegó la USPEC, lo cual comenzó las investigaciones del asunto y trasladó el cuerpo en la morgue. Esto sucedió la madrugada de este miércoles. Por último, pues la identidad es desconocida, el bestia pantalón beige y playera roja. Bueno, pues así las cosas, lamentablemente, en Michoacán, que pues aunque así ha pasado poco, pero sí han pasado algunas situaciones que sí son lamentables. Pero ya lo estaremos dando más adelante.